que pasa esto de que es ah perdona nada nada si queréis si queréis saludar al vídeo chavales que hacéis ahí pero yo siempre lo que digo cuando se monta mi coche que a lo mejor será mucho muy rápido pero si parece que vamos a 100 y pico puta madre y juera a lo mejor la gente dice no lo hice por decir yo con el coche y muy responsable porque te puedes matar tú y que te puede matar cualquiera que no tiene nada de culpa gente que esté sacándose el carnet para hacer parguela con el coche y hace el tonto ser consecuente y gente que tenga carnet no es el gilipollas marquis marquis el consejito marquis el responsable si bonito 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 no te esconde más grande vuelve la leyenda si vas a coger más cosas y esto lo llevaría de último y te lo llevo yo en la mano esto no cae en el coche ni de coña es que eres tontísimo salimos reto maincraf 1 meter ahí vamos a hacer un primer strike hoy vea vea es ¿Puede esto? Cuidado, 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 marchi, marchi, marchi Está fatal este tío ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí, el Raik, el Borwin, el Chove, el Pepe, el Ricky Y escúchame, tenemos también al Wanjar enfoca ahí Mira al Wanjar, mira dónde está, ahí está el Wanjar, madre mía Así que nada, estamos todos aquí porque quien gane voy a hacerle varios retos, son, no sé, 5 o 6 Y quien tenga más puntos, vamos a ir a la tienda de Gucci y voy a comprar lo que ellos quieran Así que bueno, espero de que estos retos se los tomen muy en serio al señor Borwin Y como no gané, me da decepcionar Y vamos a empezar con el primero Vale, pues el primero va a ser, el más pequeño tal, va a ser Pepe Ya estoy Si todavía no es, así no es Y me acabo de reventar el codo, ya me he quedado con mis muertos, que dolor Bueno chavales, pues el primer reto va a ser de que voy a saltar yo en la colchoneta con esto Y si me dan al escudo, son dos puntos, si me dan a mí es un punto y si no da a nadie es cero puntos Empieza el Pepe y tira de ahí ¿Cuántos intentos hay? Una bala, una bala a cada uno Vale eh Preparado Sí Esto es una punta bro, una punta en medio ¡Calla! Preparado Sí Listo Ya ¿Dónde fue? Como digas No estoy muy cerca eh Flojito eh Se acaba de caer una pistola al depósito Está muy cerca, yo tiré desde la valla Pare que le podria callarte un plazo tio Cuando quieras ¿Dónde fue? No lo has dado? No, no, no lo has dado ¿Dónde fue? No lo has dado? No, no, no lo has dado No, no, no lo has dado Que van, ha pasado Estaba de lanzamiento La ha dado, ¿eh? La otra escopeta, la otra escopeta Vale, el siguiente reto va a ser que van a ir todos abajo y le voy a tirar, voy a batear una bola y quien la coja va a ser dos puntos La primera son dos, quien la coja dos puntos Segunda Quien la encuentre, diez puntos Ah, se acabó ¿Cuál va ahora? Vale, escuchadme, siguiente reto Ahora tenéis que coger, tenéis todos una cuchara y un huevo y tenéis que darle una vuelta a la piscina y volver a ese sitio Vale, a mi señal, ¿eh? Tres, dos, uno ¡Ya! Quien llegue primero dos puntos Segundo punto Y es que se le caiga un huevo Le pego una hostia Pues va ganando el Pepe, ¿eh? No me lo creo No me lo creo Ah, remonta, remonta, remonta Me hizo trampas Me hizo trampas, me hizo trampas Mira, Marcos Me ha empujado la cámara Al Pepe se le cayó Vale, no sé Vale, no sé, pues entonces yo creo que Pepe llueve de dos puntos y por buen punto, creo Vale, Marquis dice O sea, quien quede primero dos puntos No, tres Dos puntos, dos puntos Y el segundo un punto, va Y escucharme, quien falle, a la piscina Y como alguien falle y tira otro, eliminado, ¿eh? Marquis dice que os toquéis el pelo Y yo no tengo, ¿qué hago? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Agua! ¡Hostia, qué arco! No lo hago a eso O sea, el vómito te lo dobra, ¿eh? Marquis dice que os toquéis el pie ¿Cuál? Marquis dice que os toquéis una teta Aquí, bro, me pone el lino de España Marquis dice que le toquéis la gafas al Ricky La cristal no, por favor Marquis dice que le toquéis el pito a Pepe ¡Cuál, cuál! ¡Cuál, cuál, cuál! ¡Cuál, cuál, cuál! Me quedan mal, ¿eh? Ahora, ahora la gorra ¡Aaah! Marquis dice que deis una vuelta a la piscina Hostia, pero es que es muy largo, cabrón Y mientras que hacéis la vuelta a la piscina ¡Está corriendo, está corriendo! ¡Está corriendo! He dicho una vuelta Marquis dice que... Estoyis a la patacoja Marquis dice que... Veis una vuelta a vosotros mismos Joder, bro, que nos vas a hacer aquí lesionarnos Estamos en pendiente, ¿eh? Ahora que saltéis Marquis dice que descanséis ¿Cómo, cómo? ¿Pero cómo se descansa? ¡Sentándolos, sentándolos! Marquis dice que descanséis... Descanséis... Marquis es un normal Marquis dice... Vale, Marquis dice que descanséis sentándolos en el suelo Marquis dice que digáis... Pene en alto Marquis dice que... Saltéis dos veces ahí Y el último se tiene que tirar a la piscina Y ha saltado tres veces, por cierto, lo puedes chequear Que lo vi Marquis dice que te cae la boca Marquis dice que el que hable a partir de ahora se va a la piscina Pero no digas una cosa No digas... para, no digas... para, coño ¡Has perdido, bueno! ¡Has perdido, tío! ¡Has perdido, tío! ¡Has perdido ya! ¡Has perdido, va! ¡Has perdido, va! Es que... ¡Has perdido! ¡Buro, bro! Marquis dice que os deis un beso Marquis dice que quien se ría... Pierde La borra Ricky, la borra Ricky, la borra No tengo gafas No... por eso Por eso ¡Jajaja! ¡Mira, mira! ¡Venga! Venga Vale, la prueba es de que yo voy a tirar la pelota, ¿vale? Y vosotros, osea, yo voy a estar allí, voy a tirar la pelota Y vosotros vais a saltar desde aquí Y la tenéis que coger en el aire Así, pero la tenéis que coger así Vale, ¿quema primero? Tres, dos, uno Tres, dos, uno ¡Uno! ¡Que mido retroventes! ¡Que mido retroventes! ¡No llevo ahí! Tres, dos, uno Tres, dos, uno ¡Adolfo! ¡No! ¡No! Tres, dos, uno ¿Te la cazas? He hecho la mago para que la tirara adelante, pero... Música épica, Bran 3, 2, 1 Música Bueno, pues como ya sabéis, Jove ha ganado Y como Jove ha ganado, pues el premio es que le tengo que comprar algo de Gucci Como Jove, no voy a decir nada más, simplemente te voy a decir que no ha podido venir Vamos a elegir entre, bueno, va a elegir él Lo que van a comprar con mi tarjeta, así que espero de que no te pases, bro O sea, chilling, ¿sabes? Vale, 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 me voy a pasar muchísimo, me voy a pasar muchísimo Y que nada, obviamente dentro no nos van a dejar grabar, está claro Así que luego saldremos y os enseñaré que ha elegido el chaval Pues chavales, ya hemos salido de la Gucci No nos han dejado grabar, obviamente, ni nos hemos preguntado Tengo un regalo para Jove, que nos hemos elegido otros dos Porque es que el cabrón estaba durmiendo, como os he dicho Y bueno, no lo hemos podido evitar Tom y yo nos hemos comprado cositas Os las voy a enseñar Buah, yo lo tiro todo Ha sido una zapatillita, que me gustaba un montón He dicho, buah, esta me cuadra Y de una Vale, también me he comprado esto Lo he visto y literalmente he dicho Me lo voy a comprar Y así me lo voy a quedar, ¿vale? Bueno, también he comprado un anillo Porque nunca llevo anillos Y este me ha gustado A verlo, a verlo, a verlo Me ha gustado tanto Que he dicho Pues mira Pues me lo compro para el otro también Así que nada, chavales Ahora vamos a llevar el regalo al Jove Y a ver qué dice Chao, chao, putitas Vamos a darle su regalito ¿Régalo o no? Su premio, por haber ganado Llobete Llobete cuatro Bueno, pues ya apareció el Jove Después de estar tres años de fiesta Vamos a darle su premio por haber ganado Aricón Tu premio Madre mía A ver si le gusta Yo creo que le va a gustar Pero porque... Bomba ¿Ves? Te he dicho que le va a gustar A ver si le va a gustar Buah Van a haber venido, eh ¿Esto es para mí? Prueba el teatro, eh Prueba el teatro, prueba el teatro Está muy guapa, eh Bomba Yo la he visto La he visto y he dicho españoles Para la gente Pues espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Si os gusta este tipo de vídeos 75.000 likes Bomba Bro Está guapísima ¿Vale?